La gente cuando viste cuando estás discutiendo en la tele, que uno no se da cuenta en el medio de la discusión que empezás a hablar arriba del otro, como en la vida, la gente festeja cuando empieza a entender lo que están diciendo. Claro, agradece. Entonces te dicen apagar el micrófono. Igual Janina se sigue escuchando. Se escucha de fondo, ¿no? No puede con su genio. No pasa esto que estás contando vos. A mí me gusta Janina. ¿Ah, sí? ¿Vasualmente o si todos le quieren dar? Hay mucha gente que le quiere dar. Sigue novia. Que la detestan. Está de novia con un señor. Sigue novia preguntando. Ah, no dijo nada grave. ¿Te gusta la edad a Omero? No, yo no le doy a los pendejos y menos a los kitcheneristas. Tengo un tema ideológico. Ah, kitchenerista tampoco. No se me moja. No, viste, hay una barra ahí. Se te seca con el kitchenerista. Se me seca peor de lo que la tengo. No, me cae simpático que lo diga. Igualmente, hablando en serio. ¿Te acordás que Otavis te quería dar también? Sí. Otro gran referente del kitchenerismo. Yo tengo algo con los kitcheneristas. Otavis, bueno, puede ser morbo. Te quieren cambiar. Te mandaba a flores. Puede ser morbo. Te quieren convencer de otra cosa. No, no me van a convencer. Formate a ver. Igual que me dé, me parece simpático, gracioso, no me ofende para nada. Al contrario, me voy a ver. No, es un chiste, es un chiste. Sé que lo dice de la educación. Me cae muy bien. Me llama la atención, sí, lo que decís de todos ellos, que sobre todo la familia de Petinato, que es todo un delirio, la hermana, el hermano, el padre, que nos tengan miedo de qué. A mí me daría más miedo todo eso que el hablar acá y el discutir. Yo discuto de frente. Viste lo bien que me porté, porque no les dije nada. No, pero justamente. No les tiré con nada. No, pero yo discuto. Yo soy discutidora. Pero por eso nos tienen miedo, porque esos están muy sucios. Claro, se sigue escuchando mi voz. Pero yo no tengo nada que esconder. Yo, como decíamos antes de entrar al aire, yo cuando voy a decir algo de alguien, voy hasta el final. Lo digo y me la banco y me hago cargo. No le pido a Ángel que baje el tema. No le digo defendeme. Vengo acá sentadita, me hiciste verga, te contesto. Y si me mandan una cagada, la banco. ¿Le fuiste infiel a Diego muchas veces? No, la verdad nunca. La verdad nunca. Sí, dejen de joder. Porque fue un chiste eso que hicimos aquella vez. No, no entienden. No, nunca le fui infiel. Pero no porque soy buena. Alex Canigia insiste con tu historia con Gonzalo Nanis. ¡Ay, cierto! Otra vez que le metiste los cuernos a Diego en el Mundial del 94. Este pibe es tan idiota que ya creo que hasta lo quiero. Escuchalo para quererlo más. ¿Qué te gusta más? ¿El cuerpo de Cristiano Ronaldo o el cuerpo de Janina Latorre? Y vamos a nombrarla por una puta vez en la vida esa mujer. ¿El cuerpo de Cristiano Ronaldo o el de Janina Latorre? ¿Janina Latorre es la más cornuda del planeta Tierra? La que se tenía que lavar los dientes porque tenía mucha mierda en la boca. Esa misma. Sí, ¿vos sabías la anécdota? Ahí te voy a interrumpir un minuto. Ah, dígame usted, a ver qué sabe. Que está el tuit muy famoso de mi vieja. Ah, palalá. ¿Vos sabías que en el Mundial de Estados Unidos en el 94... Sí, dígame. Mientras los jugadores están yéndose a entrenar, que esto que de lo otro... Bueno, la mujer de los jugadores se queda en el hotel. Sí. Y vieja, la mujer de los jugadores se queda en el hotel y bueno. Y la chismengüencha de la cornuda de la torre, la corneta esta, la porta apellido, bueno, estaba mi tío... Carpetazo Janina, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Estaba, estaba mi tío, él era un hombre soltero, fachero, ¿viste? Grandote. Apá. Y de todo esto, la torre, el corneta se iba a entrenar y quien se la tomaba, toda la chechona y se la daba toda, mi tío Gonzalo. Ah, la mierda. Se la recogía, se ve toda. Wow, pero qué open mind en esa época, me encanta. Sí, no, no sabía lo que fue. Impresionante. Ella, bueno, sabe de todo esto, por lo que veo. Esto es César, sabe, el marido también. Todas fuimos cornudas alguna vez. A ver, para el infradotadito este que no sabe de nada. Primero, porta apellido, vos, amor, fuiste al bailando con tu hermana a hacer papelones porque son los dos hijos inútiles y vagos de Canigia. Sacando esto, habla de tu papá, habla de tu mamá y hablen de ustedes. Segundo, papito, esto cuando hablas del tuit de tu mamá hace mucho, cuando tu mamá se pasaba ninguneando a la gente de Argentina, a los pobres, a los que comprábamos shampoo y pasta dentrífico de acá y no nos vestíamos de Versace como ella porque era de alta alcurnia. Y así terminó, mira cómo está ahora, no tiene ni para comer. Tu mamá un día tuvo la genial idea, pues yo le contestaba, le contestaba, le contestaba, de escribir un tuit de que tu tío me llenaba el orto de leche. Como me lo habría llenado. Nos habías mentido toda la vida. Me encanta esta parte filosófica. Mira que digan los canillos, me los paso por el orto virgen que tengo. No, 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 es tremenda la parte. Espera, tu mamá hacía referencia, te voy a contar, pues sos inútil. Chicos, googleen, en el Mundial del 94, mi marido no estuvo convocado, no existió tan Mundial para mi marido. Mi marido no jugó el Mundial del 94. Ya no existe la historia. O sea que ya la historia no existe. La única vez que coincidí con tu tío, que es un encanto, y él cuando pasa todo esto y Mariana tuitea, me llama y me dice que ya sé que no sale de él. En el año 95, mientras mi marido jugaba en Europa y tu papá también, el Valencia, pues sos tan burro que ni siquiera le seguiste la carrera a tu padre, no te digo a mi marido, a tu padre, el Valencia invita a los mejores jugadores argentinos a jugar contra la selección de Valencia. Y en ese seleccionado de jugadores argentinos que jugaban en Europa, juegan Canigia y mi marido. Como tu mamá, tu papá no lo acompañó nunca a ningún lado porque nunca respetó el trabajo de él, ni ustedes como hijos tampoco. El que fue, fue el boludo de tu tío. Yo como a mi marido lo amo y lo respeto, hasta el día de hoy tengo el culo limpio, por eso te miro y te contesto, y no me cuelgo de nadie para un stream pedorro con dos views, con la loca de furia. Yo lo acompañé a mi marido, cuando vos estás ahí salís a pasear. Pero como yo no soy Mariana ni soy Claudio, cuando mi marido concentraba y estaba con tu padre concentrando para jugar, yo paseaba con tu tío por Valencia. Y como no tengo nada de esconder, tu mamá, que no tiene nada que hacer, dijo, le llenaba el orto de leche. Dice, mira, ojalá me lo hubiera llenado, porque por ahí murió al estado tanta guita como gasté en Valencia con el pelotudo de tu tío. Llegando un beso a vos. Llegando en Versace, comprando ropa Versace que no me gusta. Al pedo, al pedo. Y aparte con Gonzalo me divertí y fui a la cancha. Chicos, cuando vos estás con un tío... No, no me lo llenó ni mi marido el culo. Ay, Dios mío. Bueno, bueno, bueno. Un día hay que hacer una foto. No, te agradecemos. No tengo un loco. Guardate, guardate todas las fotos. Ya este pibe es tarado, porque por lo menos habla de algo que existió, un mundial que mi marido no estuvo convocado. Ya se sabía eso. Tiego, te amo. Se sabía. La que te extraña también es Julia Mengolini. ¿Qué le pasó a la inútil? Que hoy tuiteó de la nada porque no... ¿Contra mí? Sí, mirá. Es buenísimo, dice Julita. ¿Dónde están las feministas? Dicen los troll y los Johnny Viale y las Janinas. Ay, me encanta que me tenga tan presente la isentia. Decimos nosotros, denunciamos la violencia como siempre lo hicimos. Ja, se la van las manos. No entiendo. ¿Qué querés? Ya está piba. Sinceramente, una mina que bota chorros, corruptos y golpeadores, le mando un beso grande. Es una inútil. Sí, vivía de un sistema que ahora no puede vivir más, anda mendigando y no sé qué me nombra. Los Johnny Viale y las Janinas, la verdad que me da orgullo. La verdad que sí, mucho orgullo. Porque no soy como vos que vivo de la teta del Estado. Vivo de mi teta y de mi culo. Tenemos más tetas para vos y más culos para vos. Ay, Dios. Edith Hermida, otra amiga. Pero, ¿qué me trajeron? Todo lo que está llamando. Es un homenaje. Te tomaste a vaca. Dime a alguien grosso. Bienvenida. El más grosso de la noche o mero petinato. Son los que te pegan, ¿qué querés? Si no tenés grosso que te pegan, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que seleccionar. Edith Hermida, cuchala. Esta gente busca prensa. Ahora vamos a hacer un juego que es muy exitoso. No muestres las fotos antes. No, pero Edith sí las puede ver. Ah, Edith sí. Ok, ok, ok. Le vas poniendo en la frente a Leti la frase, la frase, la foto de él y vos le tenés... Ella va a ir haciendo preguntas y nosotros le vamos diciendo a ver si adivina el personaje. Última, última. Última, última. Decime algo ya porque estoy... Le tengo miedo. A mí. No, a otro. ¿Es un hombre? ¿Varón? No. ¿Mujer? ¿Mujer? Mucho miedo le tengo. ¿Sí? Y sí, ¿cómo no le vamos a tener miedo? Yo no le tengo miedo. ¿Villaruel? No. Bien buscado, bien buscado. No sé, ¿es actriz? No. ¿Conductora? No. ¿Periodista? Ponele. ¿La odias? No. Pero no la más. Ella a mí sí. ¿Estás bendita? No. ¿No la más, Edith? Sí. ¿Yaní a la torre? Sí. No te odio, Edith. ¿Vos estás obsesionada por mí? No, no la odio, no. Es que no me va ni me viene. Me da como... Insulta. Y bueno, pero eso que Leticia Siciliani le haya adivinado, quiere decir que Xbox Populi, que ella te odia. No, pero ella dijo, yo no la odio, ella me odia a mí. Edith, viste, que dice cualquier cosa igual. Un día dice que te odia, dice que no. O sea, me saca más por lo que hace OneRite. Le tengo miedo. Chicos, ¿de qué? Me tienen miedo. OneRite te tiene miedo. OneRite te tiene miedo a todos los periodistas. Chicos. Debe estar muy sucio, OneRite. Y eso se entiende. Todos estos pibes pseudo cool, viste, que hacen stand-up, que son graciosos, que van a Olga, nos tienen miedo. ¿De qué nos tienen miedo? Hasta ahora no le pegué a nadie, no maté a nadie. Yo le vi en la tijota. No, creo que es un código diferente y piensan que porque estamos... No, bueno, porque trabajamos de la información y contamos cosas y es nuestro laburo. Ellos piensan que lo nuestro es grasa y no tiene nivel. Porque digo lo que pienso, porque no me caso con nadie, porque no le chupo el orto a ningún sistema. Cuando me gusta algo lo digo y cuando no me gusta también. La verdad que yo vivo más llena que ellos. Igual en los streamings no dicen nada muy sesudo, ni más elevado, no dicen nada muy artístico. Pero para mí el problema con los streamings es que piensan que nosotros terminamos acá a las 8 de la noche, nos vamos a comer, nos metemos tipo, hacemos inteligencia para meternos en todos los teléfonos, en todos los teléfonos de todo el mundo. Bueno, es una realización muy grande. Hoy hay un caudal de streaming. Cintia Fernández.